Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!